Mi amor, perdón, morir al perderte Imaginar lo que otro va a hacerte He sido infiel, infiel, infiel Pero podré superarlo Ya no regreses otra vez Ya no te habiste fallado Me fuiste infiel, infiel, infiel Quiero volver a intentarlo Tuviste la oportunidad Perdón por no aprovecharlo Pues yo también te siento infiel Y hoy voy a confesarlo Resultaste igual que yo Con la misma te he pagado Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Exponiendo Infieles Mi nombre es Lismas Rodríguez Y el día de hoy acabo de llegar a un maravilloso lugar Donde espero, de verdad espero que hayan parejas fieles Si ustedes también, quédense ver este video Hola amigos, ¿cómo están? Bien ¿Qué andan haciendo? Amiga bien coqueta, volteó Me sorprendió ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo amigos? ¿Qué pasa amiga? Nada Mi amiga ya está bien lebrea No, no, cero, cero Ese momento incómodo en que tu amiga te descubre Y tu mamá no sabía que habías tomado No, hago un 4 y esas cosas Dímelo a veces, Daria o al revés Z, Y, W, X No, X, W Ok, las 3 o 4 primeras son las más difíciles Y lo dijo bien, está bien Voy a confiar en ti ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Son pareja? Sí ¿Cuánto tiempo llaman juntos? Ya, casi 2 años 2 años Oigan y son fieles Tú tienes cara de infiel amiga Ya sé ¿Si lo has sido muchas veces? No, 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 cero, cero Cero, cero guandolero ¿Y tú amigo? No, para nada Nunca, ninguna novia en el mundo No Amigos, ¿qué onda? ¿Les gustaría ganarse unos dineros así rápido y directamente? Sí, hazle este juego, está bien divertido Es más, un pierdo me lo tijera A ver con quién empiezo El que gana decide, ¿va? Va, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¿Tú perdiste? No Porque fue papel y ella fue tijera Te cortas ¿Quién primero amiga? Yo, yo, yo Va Ok, ¿cómo me dijeron que se llaman? ¿Quieres jugar? Ándale, Gerardo ¿Qué ganamos o qué? Te voy a ofrecer 100 pesos por aplicación Este no conoce el programa Ah, mira ¿Pero cómo se llaman? Gerardo Sara Gerardo y Sara ¿Les parece que nos volvemos un poquito de pie? Para poder explicarles bien Sara 100 pesos por tus fotos Sí Va, va a hacer una cosa súper rapidísima Ah, o sea, tú no tenías guardado ¿Por qué amiga? Pues él me lo cuida porque no tengo bolsillos Ok Va, Sara Vamos a revisar tu celular Fotos, fotos Galeria, aquí está Es un divertido Es un ejercicio Sí Van a ganar un premio súper padre Sí, sí, está muy divertido Sandía Aquí tenemos los sandías ¿Quién es el que te va a hacer bis? ¿Por qué? No he visto, eh Porque pues no he visto mi What's ¿Quién es ella? ¿Tu mejor amiga? Sí Ok ¿Y quién es esa depresiva tristeza? Tu hermana Es mi hermana ¿Cómo es posible que tu hermana sea toda deprimida Y tú estás tan alivianada? No entiendes Es que no le habían entregado las facturas Pero ya demandó el restaurante en la profeta ¡Osesina! ¡La asesina del vestido blanco! Ok Aquí puedo ver que tenías el cabello pintado de tres colores, amiga ¿Qué pasó? Ese es una... ¡No le piques! Amiga, yo estoy controlando ahorita el negocio, amiga Gracias, gracias Todavía de que te avalanches sobre mi vestido Perdón, perdón, perdón ¿Lo odiaste desde que llegué, amiga? No, cero, cero, eh Como yo de todo eso Como que esta bebida tenía ganas de caerse desde hace rato ¿Verdad? Ya me había manchado, ve Estoy igual que tú ¿A quién se le estaban saliendo los mocos? ¡No! ¡Puede ser! Así soy yo Es que nadie me cree Es que yo justo ahorita traigo gripa Estoy igual Es el clima, es el clima Es el clima, de verdad Es como que esos cambios entre el calor y... Totalmente Ya tú sabes Va, 200 por tu WhatsApp Hello Manolo ¿Quién es Manolo? Es un amigo, tío Sí, Manolo No se deprima, poco a poquito Todavía estás muy chiquilla Vale la pena seguir en este camino ¿Qué camino? El camino de la vida adulta Godín ¿Quién es Abraham? ¿Rodríguez y Cósteca? ¿No es mi hermano? No, es mi hermano político Mi cuñado, esposo de Agda De hecho, ahí están las fotos de su... Romántico, sí Es que ya se van a casar el próximo mes Y es de su despedida ¿Y ustedes cuándo se casan? Ya, sí, agresivos Sí, claro Pues ya, amigo Apenas llevamos dos años ¿Apenas? ¿Se le está yendo la juventud aquí a mi amigo? ¿No sales, amiga? ¿Cuándo? Ya dos años, amiga, no Ya El George ¿Quién es el George? Gracias Ah, es un amigo del trabajo ¿Ya arreglaste tus... ¿Con el don? ¿Cuál don? Este don ¿Cuál? ¿Pari el sábado jalas? Jalo, jalo Es bien tóxico, admítelo Me dijo que te tiró tus shorts ¿Es neta? Güey, tu mamá te lava los calzones Jaja, ahí tienes tu relación tóxica Ay, es el George Jaja, pero no me prohíbe vestirme como yo quiera ni salir ¿Tú o quién? ¿Qué? ¿Le tiraste sus shorts? No, no, no Pero no me prohíbe nada O sea, solo... O sea, yo le invito a que se viste de forma que realmente... Me regalaron unos shorts en mi cumpleaños Y... Pero estaban muy feos, estaban muy cortos Dijo que me quedaban apretados Y ya, fue todo Pero si miran las pompis O sea, no, me quedan apretados y ya Simplemente no le van, ¿no? ¿Y tú también le dices cómo vestirse? Ah, por supuesto, ¿eh? ¿Y a ti te parece el escote que se está manejando en este momento? Es aceptable, es aceptable A veces hasta arriba, pero... Pero mira, ni siquiera alcanza Es de cuello ancho Admite que podría ser tu papá, cero Mi papá tiene que ser 60, le doble la edad Pues tu gato también, ¿no? Tiene treinta y tantos ¿Cuánto tienes? Treinta y ocho ¿Y tú? Veintitrés Y por eso está tu amigo Así que tu amigo quiere andar contigo, ¿verdad? Creo que quiere andar con él Entonces... Te bañaste, pero ya tú, morra Ahí luego vas a andar cambiándole los pañales al viejito Neta Ay, ya sabes cómo es George Pero es porque le está tirando la onda Todos lo sabemos Alex Es mi mejor amigo Ricardo Es otro amigo ¿Pues cuántos amigos tienes o qué? Así la vida me da amigos Parece, parece, parece muy parecidamente Que no hay nada No sabemos porque, por ejemplo, ahorita Quise abrir algo Y está cargando ¿Por qué no carga? ¿Lo bloqueaste en contra de mí o qué? No, mi teléfono Es bien listo ¿Listo? O sea, que es muy triste que tienes algo que esconder No, la neta no Por ejemplo, Kenneth Kenneth es el ex de una amiga ¿Y por qué hablas con el ex de tu amiga? Ah, porque es fotógrafo y lo ocupaba para un proyecto Depende del frío Nos refugiamos en un lugar calientito, Liz ¿A poco a dónde? ¿Cómo? Ah, ya Pero el problema es que no estoy hablando con él Estoy hablando con su novia ahí Porque su novia agarró su messenger Y ese día estábamos como a nueve grados Y fue cuando nos reunimos Porque él tiene un dron y esas cosas Y pensaba rentarle el equipo Sí, hay que platicarlo ¿Platicar qué? Pues lo del proyecto ¡Amiga, no lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Guillermo! No sé, ¿quién es? Igual es si llegó, ¿a dónde? Ah, es un compañero del trabajo Yo dándome las de importante ¿Por qué? Ah, porque se está haciendo bloguero Quiere ser famoso y esas cosas Muy bien, aquí está el celular Hacemos entrega de tus 300 pesotes Por no haber encontrado nada Muy bien Y ahora sí, vamos con tus fotos por 100 pesos ¿Por 100 pesos fotos? Sí, sí Eh, eh Fotos, fotos, fotos Yo tengo cosas en mi teléfono Que son de mi trabajo No las voy a mostrar, no te preocupes ¿Estamos? Sí ¿Me los guardas? Claro, amor Ok, vamos a ver qué encontramos Ok, puedo ver muchas imágenes con frases aquí ¿Quién es ella? Ah, me lo pasó a un amigo A ver, dice Griselda 30 A 8 kilómetros de distancia Lean esto antes, sí Antes de hablarme No quiero sorpresas después Ok, ok, ahí va Para que un chico pueda estar conmigo Tiene que probar Él también estando con otro chico A solas primero Soy P Hacemelo pasar Dije, está con madre Lo que encuentran ahí ¿Cómo que está con madre? ¿Tú lo harías? No ¿Por estar con ella? No 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 Por ser con una chava esa, no Conmigo, conmigo ¿Conmigo está conmigo? Sí, también Sí, mi amor ¿Quién es ella? Ella es mi hija ¿Tu hija? Ella lo sabe Salimos juntas y todo Está muy bonita Sí ¿Cuántos tiene tu hija? 17 ¿Es callada? No ¿Tímida? No ¿Inocente? Sí ¿Tiene la mirada? No ¿Quiénes son estas chicas de amarillo? Ah, parte del trabajo Eh, de Canes Muy bien, muy interesante ¿Y qué haces con los mexicanos? Eh, tengo que supervisar ¿Qué? Que así está Que lo estoy moviendo bien Es correcto, aparte de Ok, 200 por WhatsApp No A ella le di los 300 hasta aquí Eh, pero ella, o sea, ya lo abriste Ni siquiera Eso es muy especial con el trabajo Mira, ahí me llega todo el tiempo Ok, eso no es trabajo Fergie Princess, ¿Quién es? Mi hija No lo puedo oír ¿Qué dice? Que uses mi tarjeta Ay, yo quiero un papá así Que no hay nada que tenga Que importar Te amo, yo más Llego en 30 No tengo nada de tiempo 30 minutos no es nada ¿Qué hiciste? Pues nada Novia Fausto ¿Quién es Fausto, su novio? El novio de mi ¿Y cómo te cae? Muy bien Si me contó tu mamá Y te fuiste con ella mejor Sí, o sea, nace Te veías muy guapa, bebé Gracias ¿Y por qué tu hija te dice? ¿Y ya no traes novio o qué? Pues está jugando, de hecho Jugábamos así muchas veces Ahí yo O sea, ¿no que salías con ella? ¿No que te conocían? Sí, sí ¿Y le dijiste que ya no andaban o qué? No, ella es de... Es una chava, ¿no? Digo, al final de cuentas es algo celosa ¿Rocío? Ah, no Te manda una foto de un estadio Te manda un emoji de carita feliz Palomitas, cerveza Una pelota Le dice gol No tiene nada de raro O sea, es una compañera Pero no, la cosa rara aquí es porque borras la conversación con Rocío Sí, porque se ve como mucha confianza, ¿no? Y de aquí ya no hay nada No, pero es una compañera Hay que ir ¿Y por qué borras la conversación con ella? Porque casi no hablo con ella ¿Gastelum? Ah, es un amigo ¿Ya? Ya, voy casi conmigo Voy rapidísimo Violeta Ah, es una amiga también mía Sigo en junta Miedo No has dejado ciego a nadie ¿Por qué dejarías ciego a alguien? Porque iba a ser de comer El día del icono Gratis La que me dijo delicadito ¿Por qué te dijo delicadito? Porque es bien delicado Como, dame un ejemplo Este, le dan miedo los gérmenes y esas cosas ¿Y a ti no, amiga? Cero, cero, ando alero Emma Emma Es una amiga ¿Y por qué le dices cielo? Y bebé Ah, porque es más fácil decirle así que Emma Ay, déjame la ley completa, está buena No, no, bueno Hola, bebé Qué guapo, ¿cómo estás? Bien, cielo, qué emoción leerte ¿Qué haces? Saliendo de la uni No sabes el día Cuéntame, bebé ¿Cómo que saliendo de la uni? Pues, profesor, no hay fácil Si quieren hacerme la vida imposible Ya sabes Bueno, verte merece un tío bien Dime que puedes Sorry por tu día, amor Sí, solo dame un chance Veré a un cliente en la tarde A ver Yo te marco Que había tenido un mal día Sí, bebé Me lo prometes Que sí Pero que no sea muy tarde Sí, sí, lo bueno Me vas a ver que te marco Quién es mi bebé Mi pequeña Yo soy tu bebé Emma es una amiga No, no es tu amiga Es mi amiga Y tuvo un mal día Lo único que estaba haciendo Te amo Bueno, es que sí Emma A ver No, quítate A ver Es una amiga, güey ¿No es una amiga? ¿Tú eres maestro o no? No, no soy maestro ¿Tú a qué te dedicas? Soy administrador ¿Y dónde la conociste a Emma? Bueno, una vez fue al trabajo y la entrevisté y... ¿Para qué la entrevistaste? Para un trabajo ¿Y la contrataste? No ¿Por qué? Porque no reunía las características Es muy joven todavía ¿Cuántos años tiene? Veinte Veinte ¿Tú cuántos años tienes? Veintitrés ¿Y por qué la amas? O sea, fue una manera de decirle que... Había tenido un mal día y la quería hacer sentir bien Ok, ¿cuál fue el su trato después de que ella fue a esa entrevista? ¿Le hicieron amigos? ¿Se fue su teléfono? Sí, sí, sí ¿Salieron al cine? No, no, no ¿A comer? Sí ¿Por qué le preguntas que si bebé te dice el bebé? Y tú, no está medio así Sí, es mi amiga Sí, es mi amiga Oye, así yo no me llamo con mis amigos, ¿sí? Bueno, tú... Ahí ves que me están diciendo cosas y no me defiendes, o sea... Pero han salido juntos ¿Pero qué tiene que ver que yo no te defienda? Sí, sí, sí hemos salido juntos No, ella y él Emma y él Bueno, sí, una vez coincidimos y comimos ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Comieron? Sí, comimos ¿Y por qué borraste la conversación? No lo borré, bueno, es que... ¿Tiene un mes la conversación, Gerardo? Mira, la verdad... O sea, un mes, llega alguien, la conoces Y ahora sí, pum, te amo A ver, me llevo bien con ella Mira, mira, de toda la vida, la amo A ver, tú te la pasas en la iglesia ¿Eso qué tiene que ver? O sea, mira, si fuera Lisset, yo te lo paso, ¿no? Porque pues Lisset es amiga de la familia, ¿no? De toda la vida Mira, a final de cuentas... No Porque, a ver, ¿cómo usted la conversó con Lisset? Mira, la verdad de las cosas es que lo traté de hacer sentir bien Mira, tú eres la única persona aquí que me importa ¿No llores? Yo, por cierto, Lisset, no sé por qué No llores Mira, fue... ¿Ya me vas a dar mi teléfono o no? Sí, nomás lo que pasa es que hace cuenta que... No es nada, te lo prometo que no es nada Bueno, o sea, no me digas que no es nada, solo dime quién es el más Es una persona que conocí, interactuamos, salimos un par de veces Interactuamos, suena como a programa escolar, sí, o sea... Salimos varias veces ¿De dónde lo conoces? Pues fue a mi trabajo y le quería dar el trabajo, no se pudo ¿De dónde es? Estaba el pasante e iba a hacer una pasantilla de contabilidad Estudia No, pues ya... ¿Ya te sientas qué? ¿No? No Mira, tú te vas a ir conmigo y vamos a hablar esto afuera, no con ellos Sí ¿Qué? Va a irte conmigo ¿Vas a irte conmigo? Punto, no pasó nada No, que no pasó nada No pasó nada Te vas a ir conmigo Punto No vamos a echar a perder dos años por una tontería No pasó nada ¿Por qué te dicen... Por un error ya ¿Por qué te dicen un chorro de cosas? Lo lamento Habíamos peleado, se me hizo fácil Perdón No pasó nada Yo te amo ¿Te vas conmigo? Deja todo eso atrás Tú vas a hacer lo que te diga Vente conmigo No 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 Estás contenta O sea, te va a ir conmigo esto Pues tú estás contento Ya es lo que querías Ya se fue contigo No, de hecho se va a ir conmigo Pues por eso Oye, yo tengo una pregunta ¿Tu hija de 17 sabe que sales con chicas de 20? Sí ¿Sí? ¿Y qué opina? No tiene 20, tiene 23 para empezar No, la chica Emma tiene 20 Ya vamos O sea, ¿realmente disfrutas, duermes bien en la noche? Yo sí, ¿tú? Yo muy bien ¿Comiéndote a niñas que podrían ser tus hijas? No, en serio, eres fantástica Yo también, sí, pues sí Los dos, ¿no? ¿Cómo te quedaste? O sea ¿Sabes qué es lo que me preocupa Y lo que realmente me súper, súper impacta? Que estoy segura que ella lo va a perdonar De verdad Te estoy segura que ella le va a creer Que no pasó nada Que no se vieron cuando Evidentemente se vieron Ay, no lo sé O sea, uno esperaría que cuando un hombre tiene hijas grandes Pues trataría bien a las mujeres Porque no le gustaría Hacer lo que no quisiera que le hicieran a sus hijas Pero aparentemente no le importa Y de verdad Se me dio un poquito de Pues cosita la chica Porque a veces uno por amor Hace muchísimas cosas Muy tontas Como caer en las mentiras Falsedades Perdonar infidelidades Y demás Pero bueno Supongo que son cosas de la vida Son cosas del amor Le tienen que pasar Tienen que aprender Al final del día Es muy joven Y además Si tú eres esa chica Y estás viendo este video Pues te podrás dar cuenta Que este hombre tiene novia No lo sé, Rick Ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? Vamos a continuar Hola, amigo Ay, lo siento, amigos Estaban bien a gusto Y ahí voy a interrumpirlos ¿Qué andan haciendo, amigos? Pues... Pues aquí tomando unos drinks Sí, tomando unos drinks Qué padre ¿Vienen seguido aquí? Sí, más o menos Más o menos ¿Y siempre sienten aquí? ¿O se sienten en diferentes lugares? No, diferentes lugares Porque aquí está como que el rincón O sea, si yo vivía Yo creo que también me sentaría aquí Porque como que sin luz Bueno, ahorita ya hay luz con los camaradas Pero no sé nada ¿Y qué es lo más fuerte Que han hecho ustedes dos juntos aquí? Besarnos, nada más Sí, nada más Nada más Hasta ahí ¿Cómo se llaman, amigos? Rocío David Rocío y David ¿Ustedes son parejas? Sí, claro ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres meses ¿Cómo que no dudas? ¿Tienes cinco novias? No, no, no Nada que ver Ah, ya entendí Aún no le habías dicho a las chicas No, no Ella es la de las fechas Yo, la verdad, para eso No me acuerdo de nada Sí, tiene muy mala memoria Sí, sí O sea, yo para eso de los números Pues no Les voy a ofrecer 100 pesos Por cada aplicación que tengan en su celular Y la intención es premiar su fidelidad Claro está Sí, sí, sí Yo sí ¿Va? Sí ¿Con quién empiezo? ¿Con ella? Sí, conmigo ¿Sí? ¿Las amas primero? Pues desde luego Hay que ser caballeroso Ok, muy bien ¿Te lo doy o...? Sí, por favor Vamos a ver Si quieres Sí, está sin clave Wow, la máxima prueba de fidelidad en el mundo Ustedes serán dispuestos a dejar su naracín Sí, claro que sí Siempre lo dejo en la mesa Claro Yo no tengo nada que estar ocultando Whatsapp 100 pesos ¿Va? Ok Sí Cotorreo Sí, pues la mayoría de cosas que tengo son de... Un corazón Grupos y así ¿Tú ya conoces a su familia? Sí, esos corazones De la familia ¿Tú ya conoces a su familia? No ¿Y tú a la de él? No Tampoco ¿Y tus amigos ya saben que tienes novio? Sí, claro Mis amigas ya saben Bueno, es que no somos novios Pero sí, sí es... Están saliendo Sí Son quedantes Ajá, así es ¿Y ya se besan sus bocas? Ah, claro ¿Y ya se intercambian el chicle? Sí, ya Nos estamos conociendo Se están probando Claro ¿Fiesta viernes? ¿Tú te has invitado a la fiesta? No Claro que sí, mi amor Sí te dije que la fiesta del viernes Del cumpleaños de esta chava ¿De quién? De Gaby ¿Cuál Gaby? Gaby, Gaby, mi compañera del trabajo ¿De la oficina? Sí ¿Quién es Lucio? Es un compañero del trabajo También está incluido en el grupo Pero te dice, espérame Y tú sí Eso a las 9.30 de la noche Ah, no Porque iba a haber una cena De una junta con todo y cena Y pues dijo Aquí espérame Y ahorita regreso Y así Lady También es una amiga ¿Te urge mucho? ¿Le urge mucho qué? ¿Qué? Le urge, no sé Emanuel No me acuerdo ¿Y ese Gabriel quién es? Se saludaron Pero que eso es una clave Para verse en algún lugar No, no, para nada No, no, no O sea, es como que lo agregué Y ya fue el saludo ¿Catarino? Sí Este, también es un compañero del trabajo Dice, hola, buen día Creo que se suspenderá ¿Qué? Pues lo del trabajo ¿Cómo es eso? Lo del trabajo Acuérdate que estuvo lloviendo Y se suspendieron todos ¿Qué se suspendió? ¿La cita? No, se suspendió Lo del trabajo ¿Qué era lo del trabajo? Pues ir a trabajar ¿Ir a trabajar? ¿Qué? O sea, ¿qué hora? Tú sabes que me dedico a lo de las conferencias empresariales Se suspendieron las conferencias Estas fotos aquí es de las grandes El chorcito ¿Esa foto no me la mandaste a mí? No, pues es que esas me las tomo en el gym ¿Y a quién se la enviaste? Así con la doble ¿A nadie? A nadie es nada más para ver cuánto era adelgazado Es nada más para ver cuánto era adelgazado y así Y así no tengo muchas No sé, nada más es así ¿Y esta foto en bikini? ¿A quién se la mandaste? Ah, pues se la mandé a este David ¿A ti? Sí Yo no la tengo en el chat Pues la borraste A ver Chécalo ¿Segura que fue a mí? ¿O fue a otro David? Ay, claro que fue a ti ¿Te habrás equivocado a David? No, claro que no Amiga, porque borrarás como que toda tu información casi O sea, no hay mensajes de texto No hay mensajes de messenger Eso está muy sospechoso Las conversaciones Hasta los grupos de WhatsApp los eliminas Como 297 fotos 300 pesos para la señorita, por favor Muy bien, ¿que elimina todo? Muy bien, vamos a darle la corona de la delita Eliminación de esta semana ¿Es aquí para mi compañera? Yo te reviso mejor Ok 100 pesos por tus fotos Ok Va Rosy Estas no son las fotos, ese es el chat Tienes razón Se abrió el WhatsApp, ¿te diste cuenta? Sí Solo Solo O sea, que lo usas mucho Nada, digo así ¿Quiénes son estos que se están besando? Esa es mi prima que fui al DF, fui a visitarla y pues ¿Eso te acuerdas? Tu prima no está como que muy juntita a ti Pues esa es mi prima O sea, es mi prima Elaine Pues yo no la conocí Pues yo te he mostrado fotos que no me prestes tanta atención con eso Pues ¿Él es tu hermano? Él es mi hermano Está muy íntimo a ti Bueno, te voy a creer que es una prima o no pasó que está tu hermano Sí, pues está mi hermano, estamos los tres ahí ¿Quién es ella? ¿Y por qué te manda tantas, tantas? Eso fue un grupo Simplemente lo pasó en el grupo Y pues ahí están mis compañeras de trabajo Y ahí pasaron sus fotos O sea que todas tus amigas te mandan selfies por lo que veo ¿Y para qué las dejo guardadas? ¿Y quién es? Yo no ¿Las de mí más sexy quién es? Ah, esa es mi mamá Sí, pues nomás se la pasan enviando fotos y ahí las dejo Yo no me la paso borrando fotos como tú ¿Pero para qué las guardas? Eso, eso es más sospechoso Pecado ¿Pero para qué las guardas? Eso no se hace Eso es más sospechoso ¿Pero yo para qué quiero guardar fotos de... Eso, pues es del trabajo también Es martiolatado O sea, amigo, ¿qué te dedicas? Es entrenador de aquí Bueno, eso también lo hago y así fue que te conocí Pero, este... Trabajo en un restaurante Soy capitán de meseros ¿Quién es de ella? ¿Por qué te manda besito? Eso es un screen ¿Y por qué le hiciste un screen al besito de otra mujer? Eso, eso, no sé Habrá sido un grupo también ¿O te gustaron sus labios? Acuérdate que no borro... No borro... ¿Pudiera guardarme tanto? Vaya, vaya ¿Quién es esta mujer? Ah, pues eso Ah, esos son los amigos, ya te lo digo Eso, nada que ver ¿Cuáles son los amigos? ¿Pero amigos de qué? Ay, en los grupos ¿Pero por qué guardas ese tipo de fotos? ¿Y por qué? Pues yo no las borro O sea, yo no pierdo tiempo en mi celular Viendo fotos y borrando Ay, pero los... O sea, están ahí guardados O sea, cuando tú quieras O sea... Es igual Puedes checar... Es más... Bueno... Puedes checar el chat... ¿Quién es ella que tenemos una selfie? Es más que... Puedes checar el chat... Y te darás cuenta... A ver si checa el chat... A ver, no... Es que todavía... Hay un álbum de fotos que se llama C-U-L-I-T-O-U-S Eso... Eso lo creó mi hermano y es un álbum compartido que pues igual, o sea, es entre hombres y pues... Es un álbum que se comparte... Es un álbum que se comparte... Oye, pero que compartidos, eh... Oye, tanta vieja encuerada... Eso tiene tiempo, eso... Tenemos tres meses de conocernos, mi amor... Y eso tiene como un año que está ahí... Acuérdate que no borro nada... Eso es información vieja... A diferencia de tú, a ver, que borras todo... Exacto... Pues sí, porque yo no tengo nada que estar guardando... Eso, como te digo, es mucho más sospechoso que yo dejando todo... Claro que no, yo no tengo nada que estar guardando... Eso es algo normal de cualquier ser humano, tener cosas así en el celular... Nada más te guardan el espacio de okis... 200 por Whatsapp... ¿Quién es? ¿Acepta? Suhey... Suhey es una compañera del trabajo... Me está cubriendo ahorita, de hecho... Es la del beso, yo lo sabía... Beso cabello y besos labios... ¿Sí o no? ¿Sí se parece mucho? Sí se parece, porque... ¿Cuál beso? No se parece, gratis amiga... ¿Cuál beso? El beso de la vieja de tatuaje... Ah, no, nada que ver... No, pues mira, no tiene ni tatuaje... ¿Por qué no se le ve la mano? No, pues ella es una compañera de trabajo... Si a mí me preguntas, yo te digo que es ella... ¿Quién es Karen? Karen es otra compañera de trabajo... Tiene... Estamos en una... Hola pana, soy Karen... Oye, si nos harías un favor... Ajá... ¿Y qué dice? Tú dime qué dice... ¿Cuál es el favor? El favor es de la tanda... ¿Y se van a dar una tanda en la cama o qué? Nada que ver... No, lo que pasa es que quieren que ahora yo esté encargado de la tanda... Rosy, gerente... Es la gerente de... Es mi compañera de trabajo, es mi jefa... Tiene razón... Ya las movemos... ¿Qué movemos? Las mesas seguramente o no sé qué será... Rosy, olvidé comentar... No te pongas... Pues no... No me voy a acordar de todos los chats... No, es que nomás se está intentando separarnos... Ahora resulta que yo solo que tengo los notes en mi celular... Mi álbum compartido de... Ajá... Vanesa... Vanesa... Y aparte las dos son muy cohibidas... ¿Quiénes? Ah, mis dos compañeras de trabajo... Esa es una... Lo que pasa es que esa es una compañera de trabajo, Vanesa... Ah, y cuando tú le dices... Oye, la neta tienes toda la razón... Esta chama, la host, está muy bonita y todo... Pero... Oh, y se me bloqueó... No, no te preocupes... Es que... Escúchame... Yo como capitán... Tengo que calificar... A las que sí cumplen con el perfil... Para... Ya, perdóname... Sí fue... O sea, de que... Ya, ya lo hablé y completo... Sí... Lo que fue es que se bloqueó... Dice... Esa chama, la host, está muy bonita y todo... Pero lo realmente esencial de su jale... No lo hace... ¿Ya ves? Ok... Puro trabajo... Está bien... Nada que... Entonces de mal pensado... Oye, no es bien... Sí, o sea... Tú que borras todo... Ya te dije que yo no voy a estar almacenando cosas inmesosarias en el teléfono... ¿Algo quieres ocultar? No, no, no... Para nada... Yo diría que lo vuelvas a revisar ahorita... ¿Y por qué le dices changuita, Vanessa? Pues porque antes decíamos chamita... Y todos pensaban que estaba diciendo changuita... Y luego se quedó así... Ay, changuita... ¿A poco me estás diciendo changuita? Nada pasa... Y así se quedó... Todas mis compañeras en el trabajo... ¿Así? Mamá... Pues es mi madre... Claro... Me pasan muchos escritos y besitos... ¿Quién es esa carajita? ¿Por qué te interesa quién es esa carajita? ¿Qué es una carajita? Dejame ver los comentarios en los comentarios... ¡Fuera! No, pues es una prima... ¿Una prima? Sí... Que le dije que pues está muy bonita... Que Dios la bendiga... O algo así le dije... ¿Y tú? ¿Y qué hace esa carajita tan joven en Venezuela? Debería de estar en Monterrey o algo así... Eso... Checa la fecha... Eso fue antes de que te conociera... ¡Qué bueno! ¿Qué edad tiene? Creo va a cumplir 18 años... Porque desde allá la vas a atacar... Ya podemos pasar otro chat... Esa es mi mamá... Una chica así es como la que me gusta... Una chica así es como las que me gustan... Y que la conseguí... Claro que sí... Es como tú... ¿No te asustes? Es como yo... Sí... Es tan guapa como tú... ¿Y ya no la tienes? No, pues nada que ver... Esa chica está en Venezuela... Y pues como te comento... Eso fue antes de que te conociera... Checa la fecha amiga... Es el 11 de agosto... Hola mi amadisísimo hijo... ¿Sabes quién es esta mi vida? Es una amiga de mi hermana... La misma amiguita de esa... O sea... Ya entendí... Tu mamá te proporciona bufet... Porque seguro ya quiere nietos... No, no hay que ver... Tú no le has dicho que tienes novia... Y ahí está la mamá mandando fotos... ¿No? No, nada que ver... ¿Cómo no? Si yo estoy viendo... Eso fue antes de conocerla a ella... ¿Quién es Carlita? Esa es una prima... Me gusta mucho tu acento... Y tú sí mami... ¿Por qué le dices mami? Porque es una prima... Y nos tratamos de cariño... ¿Y esa de qué fecha es? Cuando tú dices es una prima... No, es una prima real... ¿Verdad? Es una prima, literal... ¿La prima es de que sobrina de tu tía o algo así? Sí... Especialmente cuando me dices cositas bonitas al oído... Y en Venezuela se dicen cositas en el oído los primos... No, lo que pasa es que ahí fue cuando le presté el teléfono a José... No sé si te acuerdas de José... No, no me acuerdo de José... Sí, mi amigo venezolano también... No, no sé quién es... Por eso es que dice que le gusta mucho su acento... Ah... Porque hace cuenta que José no tenía teléfono... Y me pidió el teléfono prestado para escribirle a mi prima... ¿Para escribirle a tu prima? Así es, porque le gusta mucho... Y yo como no reviso los chats... Yo ni en cuenta... Ok... Él le dice... Hoy te vendrás en el Mercedes... Y ella... No sé... ¿Por? A lo mejor mi papá lo necesita... Quizá me prestan el Mustang... ¿Por? Solo quería estrenarlo... Pero el Mustang está bien... Bueno, lo que pasa es que... Bueno, mi tío me lo presta a mí... Pero no a mi prima... Y aparte... Lo que pasa es que pues... A mi amigo... ¿No tiene sentido a mí? ¿Vamos a la presa después del gym o a mi casa? Es mi amigo... Es lo que te digo... Es José... José el venezolano que te presenté... ¿No te acuerdas? No, no, no me acuerdo... ¿Y por qué le dice... Ya habrá oportunidad de que lo estrenes... Como me estrenaste a mí... No sé... Tú dime... Tú eres el coach... Tú mandas... Bueno, esa conversación... Eres tú... Es nada que ver... Me vas a poner... No, 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 eres tú... Eres tú, David... José también va al gimnasio... Ya sabes que José va al gimnasio... Oye, tengo una sorpresa... Cuéntame... No, no, no... De eso te lo tengo que explicar yo... Claro que no... Tú eres el coach, David... Pero ella también... Él también sabe de gimnasio... Cuando te pones en modo autoritario... Me vuelvo loca... No, no te creo... Yo también voy al gym... Yo también voy al gym... ¿También contigo se pone en modo autoritario? Sí... ¿Así? Sí... Que me regañes... Oye, escúchame... Lo que me vas a encontrar, Carlita... Oye, mi amor... ¿Qué pasa, corazoncito? Eso es... ¿Quién fue lo que te mandó? Ese es José Camero... Ya sabes que él va también al gimnasio... Por eso... Y él sabe de gimnasio... Entonces él... Le ha estado entrenando... Pero él no es coach... Él no es coach... Pues yo tampoco soy... Él no es coach... Tampoco soy coach... Ella te lo está diciendo... Ella te lo está diciendo... O sea... O sea... No me estás echando... Espera... Porque este, mira... Aquí... No me estás echando... Él le dice... Ya se acerca el día de la renta... Yo no sé si yo trabajo... Eres tú... Pero ya me salí al restaurante... Eres tú... Porque lo mismo me dijiste... José también trabaja en el restaurante... ¿Tú también le das dinero? Sí, también le ayudo... Porque él vino de Venezuela... Y yo le ayudo... Pero vino hace cinco años... Sí, pero pues a veces... Se queda en mi casa... Y así le presto el carro también... O sea... Qué casualidad... Que este vieja también... Le dice lo mismo... Mejor yo te lo explico aparte, ¿va? No, no, no... Explícamelo aquí... Sí, no, no... Mejor te lo explico... Es más... Dame las cosas... Es más... Dame... Bueno, ten tu celular... Eso, mejor te lo explico aparte... Yo quiero entender... Pero a ver... La cosa importante aquí es si son... No, no, no son primos... Porque yo ahí me quedé medio confundida y perturbada... Mejor te lo explico aparte... No, quiero que me des las cosas ahorita... Y ya no quiero nada contigo... No, no... No quiero que te expliques nada... Ya no quiero nada contigo... Quiero que te doy las cosas... Yo realmente estoy confundida... No sé si son primos o no son primos... Ustedes déjenlo en los comentarios... Estoy un poco perturbada con esta cosa de... O sea... Digo... Muchas hemos pasado por algún momento... En el que pasamos una situación así... ¿Vean? Pero una cosa es con una y otra... Estarle quitando dinero a más de... ¿Quién sabe cuántas? Está muy peligroso, amigos... No lo sé... O sea... Es que estuvo raro, ¿sabes? Porque... Imagínate... No sé si realmente lo verá como un trabajo... Porque él le dijo a su mamá que le gustaban de que muy chiquitas... Y pues la señora estaba grande, ¿no? Porque las chichis estaban bonitas... Las boobies estaban bonitas... Pero se notaba así como que ya a la edad, ¿no? Y... Tenía una tarjeta de crédito ahí en medio... No lo sé, amigos... Ustedes díganme qué opinan... Déjenlo en los comentarios... Los voy a estar leyendo... ¿Qué creen... Que pase con esta historia? Vamos a continuar... En la barra ya me vio como... Y estoque, o sea, ¿qué? Amigos, ¿qué andan haciendo? Pues aquí echándonos una... Un refresco... Platicando, conviviendo... Hola... Cantinero, ¿estos dos son pareja? Pues no sé... Creo que sí... ¿No se besaron? Ahorita se agarraron las manos... ¿Hubo contacto visual ahí o no? Estaban haciendo cosas por allá, pero no... ¡Ah! ¡Se estaban besuqueando! Muy interesante... Amigos, ¿cómo se llaman, eh? Yo, Estefanía... Yo, Fernando... Oigan, Estefanía y Fernando... ¿Les gustaría ganarse dinero en este momento? ¿Así, rapidísimo? ¿Así? ¿Rápido, rápido? Sí... Va, va, va... ¿Qué les parece si se voltea un poquito? Ok, corazón de un melón... ¿Qué te parece si te ofrezco 100 pesos por revisar? ¿Qué te parece si me da tu messenger? Sí, está bien... Va... Sí, está bien... Ok, muchas gracias... Vamos a revisar tu messenger en este momento... ¿Quién es Adrián? Es un amigo... ¿De dónde? Lo conozco desde la prepa... ¿Y por qué le dices qué rico se ve? ¿Qué rico se ve qué? Ah, el platillo... Ayúdame, Fanny... A sacar la flojera de este cuerpo trabajador... ¿Cómo le ayudarías tú a sacar la flojera de su cuerpo? Pues... Diciendo que se ponga a barrer, a trapear, a limpiar la casa... ¿Qué te pasa? Y cuando le dices... Jaja, no manches, bien poquito tiempo... Lo que va a trabajar... Ay, amiga... Como que tú le das vueltas a todo... Para todo tienes una respuesta... ¿Por qué le mandas selfies con tu gatita? Porque... Pues me dijo... Mándame una foto... ¿Cómo se llama tu gata? Cookie... ¿Y cómo te cae Cookie? Pues no me gustan los gatos... ¿Y qué pasa con la gata? ¿Cómo te recibe la Cookie? Pues bien... Bien, bien, pero... ¿Le caes una Cookie? Yo digo que sí... Porque bueno, aquí ya le estamos dando una foto de ella, sus ojos... Cookie y los ojos de Cookie... Al amigo este... Y luego le dice... Somos malas... Te estás promocionando, amiga, ¿eh? Y él dice... Era para dormir tranquilo, no para tener un sueño de terror... Y ella... Oye, no te vuelvo a enviar ninguna foto... Vamos a ver con eso de que se mandan tantas fotos... Yo quiero ver qué se mandan... Ah, pues podemos ver que no es mal parecido el Adrián... Fotos mientras le cortan el cabello... ¿Cómo para qué te interesaría saber, no sé, que le están cortando el cabello? ¿Se da cuenta cuando tú te lo cortas? Eh, pues sí... Lolota te dice... Oye, te ves muy bien, tienes un cambio... Sí... ¿Me sirven todo? Ramón... Ah, es mi papá... Ceci... Es mi amiga... Ay, no lo sé, amiga, no lo sé... Yo siento... A ver, voy a buscar aquí... Esto es infalible... No hay nada... Eso... Yo lo voy a decir... No, en serio, no hay nada... Es más, si la Virgen María hubiera usado celulares... Ese sería el de ella... Porque no hay nada... ¿Qué pasas? Te la vas a usar así, ¿eh? En serio, no hay nada... Les hubieran puesto de ovejitas sexys... ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Ah, no sé, esa es mi mamá... ¿Quién es Carlos y por qué te dice... Eres esta fonío, lo de los ojitos verdes, ¿verdad? Es un compañero del salón... Eso soy yo... La más bonita del salón... ¿Quién es? Un tal Carlos... Carlos, yo no lo conozco... Ay, es un compañero del salón... Nadie tiene esa carita y esos ojitos tan hermosos... Emoji en corazón... Pero no hay nada... ¿Pero por qué te dice eso? Y eso que me agregaste, le dice ella... ¿Y en la verdad o lo políticamente correcto? Y ella le dice... ¿Qué crees que le contestó? ¿Qué le contestó? La verdad... Lo político nunca es correcto... Y él... ¿Cómo decirlo? La verdad me gustaste mucho... Y le pone deditos que no sé qué significa... Y ella... Me siento alabada... O sea... ¿Eso quiso ser de halagada o neta alabada? No, quiso ser de halagada... Pero se puso alabada... Pero... Tengo novio... Le dice ella... ¿Ya ves? ¿Ya ves? Se manifiesta el novio... ¿Verdad que pensamos que ese momento nunca iba a llegar? Pues... La verdad... Después de tanto... Ah, bueno, es que no lo leí... Pero yo... Ay, no, estás saliendo... Ay, no te pasa... Y luego el chalexat... Pero tiene sentido... Una chica tan hermosa... Difícilmente estaría sola en esta vida... Pero podemos ser amigos... Y ella tengo año y medio... Ok... Muy bien, amiga... Muy bien... Muy bien... Mi amiga no tiene casi fotos... ¿Por qué, amiga? Se sienta donde se te captura... Ándale, chiquita... ¿Quién es este papacito? En boxeo... Ay, es un cantante... ¿Cómo se llama? Gianluca... ¿Él sabe quién es? Sí, sí, lo conozco... Se tomó una foto con él en un concierto, de hecho... Le cuento todo y le enseño todas las fotos que tengo... No, me consta que le enseñas todo... ¿Y este al que le hiciste una captura? Ah, no, ese era para un filtro... ¿Y esta foto tan sexy y provocadora... ¿A quién se la mandaste, amiga? ¿A ti? Sí... Muy bien, amigas... Hemos entregado de tu celular y tus 300 pesotes... ¿Qué se siente ser fiel? Muy bien... La verdad... Muy bien... Entonces, ahora sí... Vamos a pasar con tus fotos, por favor... O cambiarlo... Déjame, subo el brillo y activo los datos... ¿Y por qué con los datos desactivados, amigo? ¿En qué momento? Pues porque vengo con mi novia a pasar un momento... Y no quiero que nadie me moleste... No le gusta que le estén llegando... Como tu amante, por ejemplo... ¿Mande? Como tu amante, por ejemplo... No, pero pues a mí no me gusta que me moleste nadie... Porque estoy pasando un momento especial con ella... Sí, siempre me dices... Ay, deja, pago los datos... Porque luego me están llegando mensajes... Pues... ¿Por qué le están llegando tantos mensajes? ¿Te la pasas en el celular o qué? ¿Yo? Es que trabajo arreglando computadoras... Pues también tengo muchos mensajes de clientes y todo eso... Oye, de hecho ya están llegando... ¿Alguien puede hacerme el favor? Ok... ¿Cómo se le llama a la noprografía de avatar? ¿Es eso? Es como hentai, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero esa no es mía, es de un amigo... Es que... Hay uno... Bueno... ¿Cuando tu amigo te manda haciendo eso? Es que... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso no es mío... O sea... Este... Yo tengo un amigo... Bueno, yo soy muy fanático de ir a... De ir a convenciones de anime... Ok... Ella nunca... Es un cosplay... Así son como súper... Sí... Ella nunca me quiere acompañar, de hecho... Y yo le digo a ella... O sea, ¿a ella la conoces o cómo? No, a ella... Ella nunca me quiere acompañar... No, soy yo, yo nunca me quiero acompañar... A los eventos... No, pero ella dice que los eventos... ¿Qué tienen que ver los eventos con estas fotos? ¿Por qué? ¿Es algo? ¿Por qué? Sí, porque tengo un amigo que también va a los eventos... Y es muy fanático de eso... Y él me dice de que... Oye, que mira estas fotos y no sé qué... Pero pues yo le digo... A mí no me gusta, no le hago caso... Y pues yo tengo novia, ¿no? En esta fotografía... Donde estás sentado con un pátalo de mezclilla... Pero lo tienes... Ya sabes... ¿A quién se la mandaste? Esta fotografía no es mía... Es una screenshot... De seguro alguien la mandó... De... Creo que es una historia de Instagram... Alguien ya sabía que yo estaba aquí... Por lo que tal vez... Solo tal vez... Ya borró muchas cosas de su celular... ¿Ale? Ale es la novia de otro de mis mejores amigos... ¿Y por qué le dices... ¿Estás ocupada? ¿Para qué la querías? Porque le estábamos poniendo una fiesta sorpresa a mi amigo... Y como casi no contesté a Whatsapp... Le iba a marcar... Yo digo que la chica en sí... No quería tanto estar contigo... Ah... Estábamos hablando de una ex... Y su mamá era más suelta... O sea... La mamá de mi ex... ¿Pero cómo más suelta? O sea... Más buena onda... ¿Sí? ¿Estías hablando de tu ex? Pues porque... Pues nada más... Salió el tema... Me estaba preguntando... Porque él... Me dijo Ale... Que la había visto la semana pasada... Y pues... Por eso y a ti... ¿Qué? Que la haya visto... Si ya terminaron... No tiene nada de malo... Es como si yo preguntara... ¿Por qué le dices... ¿Neta soy tan mal partido? Eh... Estábamos hablando... De que como casi yo no he tenido novias... Ella de hecho es mi segunda novia... Pero yo era un montón... Eh... Sí... Yo pensaba que yo era... Mal partido... Entonces dije... Bueno... Entonces quiere decir que el malo soy yo... Porque casi no me va muy bien en el amor... Pero pues ya un año y medio... Pues ya vi que no... Voy en camino... Llegó a las 7.30... Íbamos a una quinceñera... ¿Sabías? Sí... De hecho iba a ir con él... Pero tuve que salir de la ciudad... Marianne... ¿Quién es? Esa no la conozco... ¿Me puedes dar info de los packs? ¿Qué packs, amigo? ¿De qué packs? Era lo que te estaba diciendo de Luis... De hecho la... Luis... Era lo que me estaba diciendo que de lo de las fotografías de los cosplay... Le presté mi teléfono a Luis... Y Luis mandó el mensaje a la chica desde mi teléfono... ¿De qué fotografías de la de ahorita? Sí... Hola corazón... ¿Así y a lo que vas? Jaja... Muy bien... Me gustan los chicos decididos... Es más... Me excitan... ¿Qué personaje te gustaría ver? ¿Tienes de Pikachu? Antes debes enviarme el comprobante de pago... ¿Lo tienes listo, verdad? Simba... Comprobante de pago... Te dije que es de lo de... 200 pesos... ¿200 pesos para qué? No... Pues este lo mandó Luis... Este... Y pues ya... No ch***... Creo que no es debido... No... Pero pues a mí se me hace que ya no es debido mostrar cosas que no son mías... Está súper buenísima... ¿Estás cachondo, papi? Yo sí... ¿Me dejas ver a Mario Bros? ¡Les dije! ¡Sí eran tuyos! No, no es mío... O sea, lo mandó un amigo... ¿De paga con eso? Electrocutame Pikachu... ¿Cómo que? ¿Electrocutame Pikachu... Me estoy tocando, papi... Me tienes muy prendida... ¿No tienes uno de Cortana? ¿Quién es Cortana? No, pues ya no sé... Pues es cosa de mi amigo... No mía, ¿no? Claro, pero ya no tienes créditos... Manda comprobante... Yo te pago todo... Y le mando corazones... Voy a Lotso... Te espero... ¡Oh, en ese momento fue... ¡No te pases! ¡Por matenero! No, pero no es mío... ¡Qué enfermo! No, pero no es mío... Ya te dije que le presté el teléfono... ¿Cuánto por videollamada? Ah, o sea, con la vida así... En mi página de internet... Dale click y listo... Para que no tengas que ir a Lotso... Te dejo mi número de cuenta... Ahorita te transiero por la app... No... Y me pidió prestado el teléfono... Pero no puedo ser tu amigo... Porque el único que dice Simba... Eres tú... Ay, él también dice Simba... O sea, es cosa de nosotros... Y aparte con eso, no manches... Neta, que con eso te calientas... Cualquier persona dice Simba... O sea, no manches... Claro que no, eres el único... Que conozco que dice Simba... Ay, ¿por qué crees que son mías las fotos? A ver... Pues porque es tu teléfono... ¿Por qué más? Pues sí, pero lo pude haber prestado... Claro que no... ¿No? Y es que neta... Gracias por considerarme... No puedo creer... Te dice Ricky... Ay, pues es un amigo... Hombre... Sí, pero... Te comparto la pelona de la suerte... Eso lo traerá éxito... A tu vida... No te pases... Dile y verás que un milagro sexual ocurrirá... ¿De qué milagro sexual hablas? O sea, pero a ti sí te estaba mandando mensaje... Del Carlos, ¿verdad? Pues sí, pero eso es diferente... Estamos hablando aquí... Fotos de Pikachu... No, 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 porque es diferente... De Pikachu... Pero él te estaba ligando... Carlos te estaba ligando... A ver, una cosa es que me estuviera ligando... Y otra cosa es que yo accediera... Pues sí, pero a ver... O sea, por ejemplo... Si a ella le hubiera mandado una foto así de Mario Bros. a alguien... ¿Tú qué hubieras hecho? Que me la mande a mí, no... Porque yo le digo que se disfrace... Y que vaya conmigo a las convenciones... Y no quiere ir... A ver, en primer lugar ya te he dicho mil veces... Que no me gusten las convenciones... Pero no pasa nada... O sea, nada más te vas a disfrasar y ya... Por eso ya no somos niños para andarnos disfrazando... Bueno, y luego que quieras que te diga que sí... Que yo pagué las fotos... A ver, no, bueno, a ver... Vamos a ver... ¿Te hubiera gustado que yo le dijera a alguien? A ver, mándame tu Pikachu... Pues mínimo... ¿Te hubiera gustado? ¿Te hubiera gustado? No hubiéramos hablado y tú me hubieras mandado las fotos a mí... ¿Qué no? Pero prefieres estar... ¿Qué le dices? Gracias por mandarme una foto de Itzel... ¿Quién es Itzel? Ay, pero las... Tengo una máscara en la carpeta, le dices... Es otra disfrazada de Pikachu... No, esa es una compañera de la preparatoria... Bueno, yo no la conozco... Pues porque... Estaba de la preparatoria... Oye, no tienes una foto de Raquel, mándamela... ¿Por qué tienes fotos de la gente? ¿Por qué tienes fotos de mujeres? No, esa es una conversación muy vieja para empezar... Yo quería, pero me quedé pobre... Tuve que quedarme a ver el culé... Pues no pasa nada, o sea, te he dicho muchas veces que tú... ¿Cuál no pasa nada? Que tú me acompañes a una convención y que te... Entienda, no voy a ir... Aquí le dice Movimiento Naranja y le mandé un video, pero no se ve... Ah, ese video estaba tocando la canción de Movimiento Naranja en flauta... Bueno, aquí está tu celular, hacemos entrega de tus 300 pesos... No te pases... Pero es que no tiene nada de malo... ¿Cuál no tiene nada de malo? A ver, pero tú sí te estabas diciendo que estabas ahí con el carlo... Pero yo no le contesté... Pero no tiene nada de malo... Yo pude haber hablado contigo y que te disfrazaras... No pasa nada... Pero entiende que no me voy a disfrazar... ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que yo pagué las fotografías? Sí, sí las pagué porque tú nunca me pones atención... Ahí está, ahí está... ¿Cuál no te pongo atención? Tú quieres irte con tus amigos y por eso no te quisiste disfrazar conmigo... Pues a mí no me gustan las convenciones... Pues sí, pero luego no te andes quejando de que yo ando pagando por fotos cuando tú no me quieres acudir con eso... Pues es que no tienes necesidad de andar pagando... Ay, ¿y por qué no? Si yo te puedo decir a ti que... Pues es... A ver, para empezar es muy enfermo andar pagando para que alguien se disfraze de Pikachu... Pero no tiene nada de malo... ¿Y te andas calentando con eso? No tiene nada de malo... Claro que sí, no me toques... No tiene nada de malo... No me toques... No tiene nada de malo... ¿Cuál no? Ay, no pasa nada... No tiene nada de malo... Te calientas con una mona detrás de la pantalla... Pues sí, pero porque te estoy pidiendo que te vistas conmigo en una convención... Que no me voy a vestir... Y no quieres... Porque no me gusta... Entonces no te estés quejando... No me gusta vestirme... No te estés quejando de que luego no te pido fotos a ti... Entonces nada más porque no me disfrazo... Vas a ir a calentarte detrás de una pantalla... Y tú, ahí estás con Carlos, ¿verdad? Pero a Carlos no le contesté... Porque con Carlos no había nada... Me siento halagada... Pues sí... Mira, si otra chava se me hubiera acercado a mí... Yo le hubiera de un principio que yo tenía novia y punto final... Pues sí, pero si yo le digo... Tengo novia y me dicen... Ay, qué bonito estás... No le voy a contestar... Pues sí, pero le contestaste... Me siento halagada... Pues porque me siento halagada y que me lo digan... O sea que yo no te digo nada... Tú así le dices a otra... Ay, qué bonito y ni siquiera está aquí... Yo estoy aquí... Pues sí, pero es que yo quiero... Yo estoy aquí... No me voy a disfrazar... Entonces no te estés quejando... Sabes que ya... Quítate... Ay, no... Es que sabes... Ay, no te preocupes... Pero me lo aplican... Ahorita pago la cuenta... Ok... Vamos a analizar esto detenidamente... A ella no le gusta disfrazarse... A él le gusta que se disfracen... Comenzando a desglosar eso... ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué estarían dispuestos a hacer... Para complacer a su pareja? ¿Tendría realmente razón él en querer buscar algo... Que no obtiene? ¿O él debería dejarla a ella... Porque eso no le gusta... Y hacerlo... O... Bueno, también es otra cosa... ¿Qué tiene que ver? O sea, porque no estaban de que... Ah, sí, solo disfrazada de Pikachu... No... Estaba enseñando todo... Y pues con mi crisisísimo disfraz... ¿Ustedes qué opinan, amigos? De verdad... Yo no entiendo mucho como... Esta cultura... De cosplay... Otakus y demás... Pero me gustaría que me informaran un poquito... Aquí abajo en los comentarios... ¿Y hasta dónde... Pues llegan los límites de esta cultura? Vamos a seguir buscando parejas... Yo de verdad todavía estoy así... Como que con la controversia en mi cabeza... Todo lo que da... Espero que cuando este video se publique... Podamos estar dialogando nosotros... Voy a estar viendo sus comentarios... Y espero que me quede un poco más claro... Vamos a continuar... Amigos, hemos llegado al final de este episodio... Como siempre, de verdad... Pareciera que un día yo... Voy a dejar de sorprenderme... Pero nunca, nunca es así... Déjenme sus comentarios... Díganme qué opinan... Los voy a estar leyendo... Voy a darle un corazón a los primeros... No olviden suscribirse a este canal... Y activar la campanita de las notificaciones... Para que sepan cuando un nuevo video se sube... Y si de verdad... Tienen así como que mucho tiempo disponible... Y se quieren enterar de muchísimos chismes... Todos los días... Vayan a mi Instagram... Me encuentran con Melissa Rodríguez... Oficial... Nos vemos en el siguiente... Exponiendo Infieles...